¿Cómo ve el operativo Guerrero Seguro? Bueno, yo creo que ha sido muy exitoso, es evidente que ha dado buenos resultados y la gente está saliendo ya a las calles, se nota que hay mucho turismo, hay mucho movimiento y eso va a ser bueno para la gente de Acapulco. Oye, ¿crees que con esto ya se disminuyó lo que se oía de que Acapulco era el blanco, el puntito negro o rojo que había en Estados Unidos? Yo pienso que ya ha mejorado mucho y el gobierno ha sido atinado, el gobierno del Estado, el gobierno municipal, el gobierno federal, y es importante que el operativo continúe para que las personas puedan transitar de manera libre y con mucha seguridad en Acapulco. ¿Cómo ves esta situación ahorita que se está viviendo en Acapulco en cuanto a turismo y en cuanto a las campañas que se están dando? Yo creo que es de felicitar al gobierno, al gobierno del Estado, al gobierno municipal también, porque se requiere una reactivación de las actividades que tienen que ver con el turismo. Estamos viendo ya a nadie como a nadie, estamos viendo a muchas actividades que tienen que ver con el turismo y queremos agradecerle al gobierno, del Estado, al gobierno federal, al gobierno municipal, que pongan a nosotros en Acapulco y que trabajen más y que les vamos a agradecer a todos. La perversencia política ya se está viviendo, rumbo al 2012. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, nosotros vamos a competir en Acapulco, estamos en un marco de competencia pareja. Anoche platicé con Víctor Valencia, delegado del Comité de Deportivo Nacional del PRI, y yo creo que parte de la estrategia del partido es postular candidatos que puedan tener buenos resultados. Va a haber una encuesta, yo quiero avisarle a la población, la encuesta la va a hacer el Comité de Deportivo Nacional del PRI. Esta encuesta va a realizarse a finales de enero y lo importante aquí es tener un candidato que sea competitivo y que pueda tener la opción de ganar la elección municipal. Va a ser una elección competida, como todas las elecciones, pero creo que con ello podremos hacer que Peña Nieto sea el presidente de México. ¿Cuántos callos van? Pues hay varios que tienen interés. Vamos a esperar que el Comité de Deportivo Nacional, a través del delegado, nos diga entre quiénes se va a hacer la encuesta y cuándo se va. ¿Qué opina del doctor Terán Porcayo en cuanto a que no ha tenido él carrera política y quiere ser aspirante? Yo creo que todos son buenos, todos son buenos, es bueno que tengan inquietudes. Y como ya lo dijo el delegado, a todos los queremos, a todos los necesitamos y qué bueno que vengan a competir. Señor, recordemos que en tiempo pasado usted era prisa al no dejarle el PRI participarse o por el PRD. ¿Ahora por qué partido se va ahí? Bueno, yo soy militante del PRI desde hace tres años. Apoyé a Mabel Añorbe y juntos ganamos la carrera de Japón. Lo apoyé también en la contienda de gobernador. Y hemos estado en todos los medios haciéndolo de manera pública. Yo he participado en el PRI en los últimos tres años y cumplo con todos los requisitos que marca la ley. Ya cuando llegue la convocatoria vamos a acreditarla, juntamente con todos los requisitos que nos van a pedir. César, de no darte el PRI la oportunidad, ¿qué le pasa? Bueno, yo no tengo problema. Vamos a estar en el partido, vamos a estar en el PRI con todos. Vamos a participar y vamos a estar ahí contribuyendo para que Enrique Peña Nieto sea el próximo presidente. ¿Ya hay negociaciones? Estamos ya trabajando, ya platicando y vamos muy bien.